Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo video. Como pudieron ver en el título, les vamos a estar recreando una receta de TikTok. De hecho, yo ayer la recreé, por decirlo así, pero pues no me salieron tan bien como yo quiero que me salgan. Y pues el día de hoy quiero que ustedes estén aquí, sean cómplices conmigo de recreando esta receta nuevamente. Les voy a estar dejando por aquí fotitos de lo que pienso hacer, que son unas crepas rellenas de mango y crema batida. Así que pues vamos a pasar rápidamente con los ingredientes. Quiero aclarar, quiero aclarar que ya hice unas ahorita, pero no sé, siento que no salieron de la forma que yo quería. Pero pues vamos a intentar recrearlo por segunda vez. Así que pues vamos a pasar rápidamente con los ingredientes. Vamos a estar ocupando harina de trigo, esta que venden en el súper, en la tiendita de la esquina. La pueden conseguir bien rápido, bien fácil. Este, vamos a ocupar harina de trigo. Vainilla, esta es la que voy a estar ocupando. Crema para batir, esta es la que yo voy a estar ocupando. Está bien buena porque yo ayer hice un poquito de esta y está súper, súper rica. Voy a estar ocupando también leche. Por supuesto que los mangos no pueden faltar porque esto es como que el ingrediente estrella. Porque con esto vamos a estar rellenando nuestras crepas, un huevito, mantequilla. Voy a estar ocupando una taza. Esta ya tiene leche adentro porque pues ya lo sé para medir. Y un trastecito de estos. Estos son los que conseguí ahí en Waldo. Que son de los que vienen 3 por 20 pesos creo. Entonces voy a estar ocupando de estos porque está bien fácil revolver las cosas aquí. Yo ayer aquí lo hice y la verdad sí me facilitó la vida. Solamente lo tapamos y empezamos a meñarlo todo y rápido se hace. Y si no tiene uno de este pues con una cucharita lo pueden revolver como cuando hacemos la mezcla. Igual así. Y voy a estar ocupando un bowl. Este es el que yo tengo por eso yo lo voy a estar ocupando. Este va a ser para batir la crema. Y también un sartén que es donde vamos a estar haciendo la crepa. Entonces pues ahora sí vamos a hacer todo esto a ver cómo nos sale. Y pues bueno acompáñenme con el procedimiento. Chicas mil disculpas porque no le presioné el botón de grabar al celular. Y no se grabó donde le puse el huevito ni las cucharadas de harina. Entonces lo único que hice fue ponerle el huevo y meterle 4 cucharadas soperas de harina. Son 4 cucharadas de estas. Como pueden ver nada más es el huevo y la harina. Ahorita le voy a estar poniendo un chorrito de vainilla. Y le voy a estar poniendo la mitad de una taza. Me ocupo de las tazas para tomar café. Yo siento que es lo mismo. Pero bueno si tienen una taza medidora pues estaría mucho mejor. Pero de hecho yo no lo estoy como que tomando en cuenta tanto la numeración que tiene. Solamente es la mitad de una taza. Para que no se pierda. Y ahora sí pues vamos a tapar todo. Y pues ahora sí vamos a empezar a revolverlo. Y pues ahora sí ya está listo. Ahora sí vamos a abrir. Y pues así es como queda. Si ven que hay como que grumitos. No se preocupen, no pasa nada. Oigan ya puse a calentar el sartén a fuego mínimo. Lo que voy a pasar a hacer ahorita es ponerle mantequilla al sartén. Pero bueno poquita mantequilla, poquita mantequilla. Y pues vamos a ponerle un poco de la mezcla. Ahorita que el sartén no está tan tan caliente voy a aprovechar. Porque me estoy dando cuenta que entre más caliente esté el sartén, menos puedo esparcir la mezcla. Entonces este, pues ahorita aprovechando que no está tan caliente el sartén. Oigan pues ahorita ya es hora de voltear la crepa. Así que pues vamos a voltearla. Cuando ya está amigas es fácil de voltearla. Y pues yo le calculo chicas que es como aproximadamente un minuto de cada lado para que se cocine todo bien. Y pues bueno chicas ya pasó el minuto. Ahora sí pues vamos a sacarla. A ponerle un poquito más de mantequilla. Oigan pues ya terminamos de hacer las crepas. Este, ahorita les digo cuántas me salió. No me salieron 1, 2, 4, 5, 6 con esta pequeñita. Y pues las demás sí están garguesitas. La verdad sí están como del tamaño del plato. Vamos a pasar a batir la crema. Ahorita las hago porque la metí al refri. Y pues ahora sí chicas vamos a batir la crema. Voy a estar ocupando pasadito de la mitad de una taza. Vamos a ponerlo aquí en el traste. Voy a estarle poniendo también una cucharadita de azúcar. Yo lo voy a estar haciendo con una batidora. Pero también lo pueden hacer con un batidor de mano. Pero pues yo para que se me haga más fácil lo voy a hacer con una batidora. Chicas la crema ya está. Ya no se cae del recipiente. Y pues ahora sí vamos a partir nuestros mangos. Vamos a hacer este corte al mango. Como tipo en tiritas. Y pues ahora sí chicas vamos a empezar a armar nuestras crepas rellenas. Primero le voy a estar poniendo mango. Y le voy a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Y le vamos a estar poniendo un poquito de crema batida. Oigan, chicas, pues ya terminé Como ustedes pudieron ver, ya terminé de hacerlas Así quedaron Díganme ustedes si se parece al TikTok O literalmente no se parece a nada Con dos mangos, chicas, me dio para cinco crepas rellenas Y pues están de buen tamaño, sinceramente sí Pues ahorita lo que voy a hacer, chicas Es meter las crepas a la nevera Porque así sabe muchísimo mejor Voy a meterlo como media hora más o menos Y pues cuando ya las saque Pues ya les enseño a ver cómo quedaron ya por dentro Pero bueno, ahorita sí se ve Pues bueno, vamos a la nevera Oigan, chicas, pues ya se vieron las crepas de la nevera Y así se ven ahorita La verdad que se ven bien bonitas Están bien bonitas Ahorita vamos a partirlas a ver qué tal ¡Gracias! 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 Le voy a dar a probar a mi niño A ver si le va a gustar A ver si le gustó ¿Qué tal? Dame tu opinión Danos tu opinión, Arquita ¿Te gustó? Está muy rico Nunca lo he probado ¿Nunca lo habías probado? Amigas, pues creo que no nos salió tan mal Pues la receta Yo creo que sí triunfamos esta vez, chicas Se ve bien antojable, sinceramente No sé si la cámara lo aprecia bien Pero sí se ve antojable Disculpen el delineador, amigas Pero uno ya lo tengo más borrado que el otro Pero bueno, aquí el asunto es la comida Y vamos a probar a ver qué tal Porque la verdad sí se me antoja bastante Delicioso, amigas La verdad, súper, súper rico Es otra receta que les recomiendo al 100 Está súper rico y súper refrescante A pesar de que es comida Pero está súper refrescante Porque como está en la nevera Pues ya se imaginarán La crema batida y el mango Están heladitos Entonces está súper rico Les recomiendo, chicas, que hagan esa receta Háganla y no me van a dejar mentir Porque está bien rica Y como ustedes pudieron ver No se necesita tantas cosas Para lograr hacer un antojito bien rico Está súper rico, súper rico No puedo decir más que Súper, súper, súper rico Si hacen estas recetas, chicas Pues ahí mándenme un mensajito por Instagram Que yo voy a estar leyendo sus mensajitos Y pues me iría muy, muy feliz a mí Por aquí te dejo mi Instagram Por si quieres seguirme por allá Igual, y si no, no pasa nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video, chicas Muchas gracias por llegar hasta este punto, amigas Nos vemos en un próximo video Bye